Fijo mis ojos en su futuro, en ellos creo, vibra mi mundo Dejo que mis manos se comprometan a que estas personitas cumplan sus metas Ellos esperan con una sonrisa, entre tanto y tanto mi corazón acarician Ellos brindan todo lo que tienen, con sabiduría diferencias desentienden Ellos aguantan su ilusión prendida, sin desesperar ante tanta cruel mentira Ellos expresan sin demasiadas vueltas y con un tierno gesto en el alma se te impregnan Ellos se desviven cuando la ven pasar, es la pelota que no para de rodar Ellos se desviven cuando la ven pasar, es la pelota que no para de rodar En el imparable girar, sus sueños pueden despertar En el imparable sentir, sus almas libres pueden vivir En el imparable girar, sus sueños pueden despertar En el imparable sentir, sus almas libres pueden vivir Dedicado desde barrio a Medino, dedicado pa' Campo de la Ribera Dedicado para todos los niños, dedicado para las almas guerreras Fijo mis ojos en su futuro, en ellos creo vibra mi mundo Dejo que mis manos se comprometan a que esas personitas cumplan sus metas Ellos esperan con una sonrisa, entre tanto y tanto mi corazón acaricia Ellos brindan todo lo que tienen, con sabiduría diferencias desentienden Ellos aguantan su ilusión prendida, sin desesperar ante tanta cruel mentira Ellos expresan sin demasiadas vueltas, y con un tierno gesto en el alma se te impregnan Ellos se desviven cuando la ven pasar, es la pelota que no para de rodar Ellos se desviven cuando la ven pasar, es la pelota que no para de rodar En el imparable girar, sus sueños pueden despertar En el imparable sentir, sus almas libres pueden vivir En el imparable girar, sus sueños pueden despertar En el imparable sentir, sus almas libres pueden vivir Dedicado desde barrio a Gopico, dedicado para todo Villanela Dedicado para todos los niños, dedicado para las almas que verán ¡Guau! 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 En el imparable girar, sus sueños pueden despertar Tus sueños pueden despertar En el imparable sentir Tu alma libre puede vivir